Hola amigos, amigas, gracias por estar aquí mirando el video, bendiciones. Voy a tratar de pegar, estos son marcos para, de fotos, voy a pegarlos. Tienen que dar como una orillita. Tienen que dar como una orillita. Se pegan los marcos, a este le quité los, los a, el vidrio y todo, como son cuatro marcos, y los pegué así, aquí, los pegué. Corté un cartoncito para ponerlo abajo, le pegué este, este es a, papel, tenía aquí unos pedacitos. Este lo voy a poner abajo. Este lo voy a poner ahí, aquí abajo, arriba. Ahora le voy a pegar este, aquí arriba. ¡Vamos! 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 Hasta luego de ponerlo como, como bien, orillita. Un cartón grueso, le puse este papel de, de flores. Le estoy pegando estos aquí. ¡Vamos! 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 Muchas gracias!